Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Haití. Las autoridades confirmaron varios muertos, aunque aún no se conocen las cifras exactas. El sismo se produjo al noreste de San Luis a Duzú, en el sur del país, y se sintió en todo el Caribe. El servicio geológico de los EU emitió una alerta roja en su escala de daños humanos, que significa que es probable que haya un alto número de víctimas. El terremoto de 7,2 grados de magnitud que sacudió Haití este sábado causó múltiples muertes. Según las autoridades locales, puedo confirmar que hay muertos, pero aún no tengo una cifra exacta, dijo a la agencia de noticias AFP Jerry Chandler, director de Protección Civil de Haití. Todavía estamos recopilando información, agregó. Afirmó que el centro de operaciones de emergencia del país había sido activado, y que el primer ministro del país, Ariel Henry, se dirigía allí. El terremoto se registró al noreste de San Luis a Duzú, en el sur de Haití, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La Administración Nacional de Oceanos y Atmósfera de Estados Unidos. Estados Unidos. NOAA emitió una alerta de tsunami en algunas costas del país pero unas horas después la levantó. Según todos los datos disponibles, la amenaza de tsunami por este terremoto ha pasado, señaló en su último boletín. De todas formas, la agencia pidió mantener la vigilancia por si se produjeran fluctuaciones menores. De hasta 30 centímetros, sobre y bajo la marea normal en zonas costeras cercanas al epicentro del sismo en las próximas horas. Los medios locales dan cuenta de importantes daños en las localidades, de San Luis a Duzú, Les Calles y Jeremie, en el sur. El hospital de Les Calles ha recibido una gran cantidad de heridos, de acuerdo con los reportes. El sismo se registró a las 8 y 29 hora local, 12,29 GMT y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con la información. Minutos después del sismo se registró una réplica de magnitud 5,2 a 17 kilómetros de la localidad de Chantal. De nuevo con un hipocentro a 10 kilómetros de profundidad. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USA asignó a este terremoto una alerta roja en su escala de daños humanos, que significa que es probable que haya un alto número de víctimas y es probable que el desastre afecte a una zona extensa. Indicó en su página web, según el portal Gazette Haiti, el sismo se ha percibido en la capital, Puerto Príncipe. Durante varios segundos, la ciudad se encuentra a unos 130 kilómetros del epicentro del terremoto. Los residentes compartieron imágenes en las redes sociales de las ruinas de edificios de hormigón, incluida una iglesia en la que aparentemente se estaba celebrando una ceremonia, el sábado en la ciudad suroccidental de Les Anglais. En cuanto al posimpacto económico de este nuevo sismo, el USGS emitió una alerta naranja, que implica que es probable que haya daños significativos, y que las pérdidas económicas estimadas son de entre el 0 y el 3% del PIB de Haití. Recordó que la mayoría de la población de la zona afectada por el sismo reside en estructuras que son vulnerables a los temblores de un terremoto, como aquellos construidos con barro aguadobe. En el pasado, otros eventos con este nivel de alerta han requerido una respuesta de nivel nacional o internacional, adelantó la USGS. Haití se vio afectado en enero de 2010 por un terremoto de 7 grados, que dejó 300.000 muertos, igual cantidad de heridos y 1,5 millones de damnificados, dejando a las autoridades de la isla y a la comunidad humanitaria internacional, ante un desafío colosal, en un país que carece de un registro de tierras o de reglas de construcción. El terremoto destruyó cientos de miles de hogares, así como edificios administrativos y escuelas, sin mencionar el 60% del sistema de salud. Más de una década después, la reconstrucción del hospital principal del país sigue estando incompleta, y las organizaciones no gubernamentales luchan para compensar las muchas deficiencias del estado. El terremoto de hoy se produce poco más de un mes después de que el presidente joven el Moise fuera asesinado en su casa por un comando armado, lo que conmocionó a un país que ya lucha contra la pobreza, una creciente violencia de las bandas criminales y la pandemia de COV y de 19. El juez de instrucción designado el lunes para dirigir la investigación judicial sobre el magnicidio, de Moise anunció el viernes que abandona el caso. La policía dice que ha detenido a 44 personas en relación con el asesinato, incluidos 12 policías haitianos, 18 colombianos que supuestamente formaban parte del equipo del comando y dos estadounidenses de origen haitiano. El jefe de seguridad de Moise se encuentra entre los detenidos en relación con el complot supuestamente organizado por un grupo de haitianos con vínculos en el extranjero. La policía ha emitido avisos de búsqueda de otras personas, entre ellas un juez de la Corte Suprema de Haití, un ex senador y un empresario.